¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes y buenas noches, de acuerdo a los distintos usos horarios. Últimamente en estos tiempos tan difíciles que nos están tocando, las reuniones del programa Raíces le están dando a nuestros días en el Ministerio de Ciencia, la verdad, un matiz luminoso. Hoy es un día para nosotros muy importante, es la primera vez que esta gestión que se inició en diciembre de 2019, con Roberto Salvareza como Ministro, entrega el Premio Raíces. Es un honor y una alegría que nos acompañe el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Pulto, nuestro Canciller Felipe Solá. También, por supuesto, un saludo muy especial a nuestros cónsules, embajadoras, embajadores y, por supuesto, a los y las coordinadoras de las redes que conforman el programa Raíces. En las primeras reuniones con las redes de este programa, cuando comenzamos con la tarea de recuperación del programa, yo diría a mitad de año, la pandemia nos retrasó un poquito, en distintos momentos, pero sí de forma recurrente surgió el tema, yo me animo a decir el reproche, de que el programa Raíces le daba demasiada importancia a la variable repatriación. Que había muchas científicas, muchos científicos, que si bien no pensaban en retornar, sin embargo, querían estar en contacto y colaborar de la forma que fuera, digamos, con nuestro país, y que este programa debía darles esa oportunidad. Esto lo fuimos conversando en las sucesivas reuniones. La verdad que nos quedamos pensando en este punto. Lo primero que me gustaría es hacer una reflexión respecto a una posible respuesta a la cuestión de la visibilidad de la dimensión repatriación. La repatriación claramente tiene un componente simbólico importante. Casi diría que supone un examen para un país o para una gestión de gobierno el hecho de que científicos que por alguna razón migraron decidan que pueden, que quieren volver a hacer ciencia y tecnología en la Argentina, que en este país existen condiciones razonables para desarrollar una carrera científica. Ahora digo, al margen de esta respuesta, que es anecdótica, y aprovecho esta ocasión para seguir en el diálogo de estas cuestiones, nosotros nos, pongan comillas, digo, nosotros nos defendíamos, digo, defendíamos entre comillas, desde el comienzo, como una expresión de deseos, sin pruebas al comienzo, explicando que a nosotros las redes nos interesaban tanto como las repatriaciones. Es decir, que encontrábamos que las redes eran, o son, un activo estratégico y que estábamos convencidos de que las podíamos potenciar. Y lo primero que hicimos fue pedirles ayuda, colaboración, participación en la elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Entonces digo, me parece que en los meses transcurridos desde entonces quedó demostrado que las redes nos resultan indispensables, incluso comienzan a aparecer aspectos para nosotros inesperados, como ocurrió con la charla que dio para lo que llamamos esta actividad interredes, donde reunimos a todas las redes científicas y científicos en el exterior, invitamos al secretario de Malvinas, a Daniel Filmus, de la cual surgió de esa charla una mesa de trabajo con el secretario de Malvinas. Digo, claro, que todo esto que cuento se relaciona con la enorme predisposición que encontramos en las redes a colaborar con la agenda de temas que fuimos proponiendo. Ya cierro diciendo que les cuento que estamos creando, que en realidad ya creamos una red con Brasil, que tiene 150 miembros, uno de ellos es el rector de la Universidad de Campinas, que es un investidor argentino que emigró hace tiempo, y que hoy estamos trabajando en la creación de redes con México, con China, con Nueva Zelanda y con República Checa. Nosotros insistimos desde el MINSID que Argentina necesita un Estado inteligente y que la inteligencia del Estado se llama ciencia y tecnología. Tener esta inteligencia alrededor del mundo colaborando con nuestras políticas para nosotros es, digamos así, un activo invalorable y lo estamos comprobando día a día. Entonces digo, desde esta óptica, este premio que entregamos hoy a nuestras científicas y científicos destacados en el exterior, podemos interpretarlo, nosotros queremos interpretarlo como un reconocimiento y un agradecimiento a este aporte que es invalorable. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Va a tomar ahora la palabra nuestro canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá. Muchas gracias. Bueno, es una pequeña fiesta, o si quieren una alegría, acompañar a mi colega, el ministro Roberto Salvareza, de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a su secretario de Planeamiento de Política, Diego Hurtado, a quien he escuchado con gusto recién, y a todos ustedes, para una circunstancia como esta, que es hacer justicia con un premio que está trazado del año 2018. Los ocho científicos y científicas elegidos los son desde hace tres años y no han tenido una ceremonia, aunque sea virtual, como esta, ¿no es cierto? Ojalá no fuera virtual, pero así estamos. Es una circunstancia especialmente feliz porque tengo una gran admiración, soy ingeniero agrónomo, que no estudió después de su grado, pero tengo una gran admiración por los elaboradores de ciencia y tecnología, y por los innovadores, tanto teóricos como prácticos. Por una inclinación personal me gustan más los teóricos, porque sin teoría no se elabora nada práctico, me parece a mí. O cuando algo práctico se convierte en algo muy importante, se convierte después en teoría también, y a su vez después vuelve a la práctica. Es como un círculo. Pero soy un admirador de los investigadores y de los resultados que tienen y del pensamiento que van elaborando y de la capacidad superior a lo común que tienen de humanizar su tarea y de, digamos, respetarse entre ellos. Y en muchos casos, cuando han recibido una educación y una práctica muy importante y un mundo de posibilidades en universidades y centros del extranjero, de los países que son fuertes en ciencia y investigación, la Argentina lo es, pero desde el punto de vista logístico son más importantes otros. Quieren devolver, quieren meterse con su país, con el terruño, quieren tratar de solucionar problemas, quieren estar en contacto con los que piensan como ellos, con los que hacen lo mismo, con sus colegas, y también con los que tenemos la función de gobernar, porque si los que tenemos la función de gobernar no pensamos que el ciencia y tecnología está directamente relacionado con todo. Entonces, grave sería el tema. Además, quiero felicitarlos, quiero felicitar al Ministerio por haber rescatado el premio Raíces, por tener los programas, como el que mencionaba, Redes, me parece un programa excelente, lo pude ver en Francia solamente, creo que fue en Francia que me junté con los científicos argentinos que graban esa red, y después hay una serie de becas y de premios que me parecen muy alentadores, que estén actualizados, y que además sean sencillos, y me parece que el Ministerio está preocupando de eso, de reglamentar y hacer sencillo lo burocrático, o lo lento. Para que sea algo relativamente sencillo para un investigador acceder a una beca, o acceder a un beneficio, o acceder a la posibilidad de volver al país si tiene un empleo y tener una beca, un aporte para instalarse en la Argentina, y también premiar a quienes siguen afuera, porque tienen desarrollado una carrera muy importante, y que nos ayudan, nos ayudan con la vinculación entre ellos, con la vinculación con sus colegas del país, del país donde están, con la vinculación con los colegas nuestros, es decir, perdón, con los colegas de ellos en la Argentina, y le ayudan a la Argentina de diferentes formas. Lo he visto en muchos lados, ustedes han sido seleccionados, yo estoy acompañado por el jefe de gabinete, el embajador Guillermo Chávez, y por la directora de Asuntos Consulares, la cancillería que tiene muchísimo trabajo, muchísimos consulados, dependen de ella, que es la ministra Laura Cachaza, que está acá al lado mío, y que también integra el Consejo Asesor, por el cual se eligieron, a los ocho. Y quiero saludar especialmente a Juan Lucho Giovanna, darle un abrazo, que está en Marsella, sí que está en Marsella, pero sí que trabaja ahí, a Marcelo Sternberg, que recién lo vi porque reconocí la foto, de la Universidad de Tel Aviv, de Israel, a Eda Lidia Yuto Conde, que está en México, a Horacio de la Iglesia, que está en Seattle, en Washington, que no se nos duerma, a María Eugenia Cadario, de la Universidad de Florida, que es una veterinaria que se ocupa de reproducción equina, entre otras cosas, digamos, ese es el tema, a Esteban Tabac, que está en New York, a Alejandro Rey, que está en Montreal, en Canadá, y a José Edelstein, que está en Santiago de Compostela, en España. Y quiero saludar también a los embajadores de Francia, en Francia, a Leo Constantino, al embajador argentino-israel, Sergio Uribarri, que lo vi de la Sinaí, al embajador argentino en México, Carlos Tomada, ahí está Leo, lo estoy viendo, y a la consulada de los Andes, a Ana Zaino, a Leandro Fernández Suárez, que está en Miami, a Santiago Villalba, cónsul en New York, a Gerardo, con padre, que están en Montreal, y por último, a Silvina Montenegro, que está en vivo. Mi saludo a todos ellos, y para mí es un gusto que me hayan invitado a esta ceremonia, y poder asistir a este premio, que estoy seguro que se lo merecen, y que además seguramente valoran mucho, porque lo venido de la propia patria, se valora más. Muchas gracias. Muchas gracias Canciller, va a tomar la palabra a continuación, la Directora General de Asuntos Consulares, de la Cancillería, la Ministra Ana Laura Cachaza. Buenas tardes a todos, muchas gracias Diana, buenas tardes a todos y a todas, es un gusto presentar, a los embajadores y cónsules de la Argentina, a cargo de las sedes más cercanas, a los lugares en donde residen, nuestros científicos y científicas premiados. En primer lugar le vamos a dar la palabra al Embajador Argentino en Francia, Leonardo Daniel Constantino, quien presentará al científico Juan Lucio Iovana. Buenas tardes a todos, señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, señor Secretario, científica, científicos ganadores del Premio Raíces 2018, estimados colegas, es un gran honor para mí participar de esta ceremonia virtual donde se reconoce la valiosa labor de los ocho argentinos, científicas y científicos de primer nivel mundial, que desarrollando su carrera en el exterior, mantienen lazos estrechos con nuestro país y trabajan para reforzar la cooperación y la vinculación internacional de la ciencia argentina, enriqueciendo el patrimonio científico de nuestro país. Tengo el agrado de presentar y de entregar el premio Raíces 2018 al doctor y profesor Juan Lucio Iovana. El profesor Iovana es director de investigaciones de clase excepcional en el INSER, en Francia, Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica, único organismo público francés dedicado a la investigación de la salud en humanos. Es subdirector del Centro de Investigación Cancerológica de Marsella, como jefe del equipo de cáncer de páncreas. Es autor de más de 400 publicaciones internacionales, dirigió 21 tesis doctorales, conduce programas de colaboración internacional con científicos de diversos países, incluyendo la Argentina, y recibe y forma jóvenes investigadores y becuarios argentinos en su laboratorio en Marsella. Viaja regularmente a laboratorios argentinos y da charlas en congresos nacionales e internacionales. Invito al doctor Lucio Iovana, a quien tuve la suerte de intercambiar ideas esta tarde, a dirigir unas breves palabras. Doctor Iovana, le paso la palabra a usted. Bueno, muchas gracias por recibir este premio. Muy poquitas palabras para decir. La primera tiene que ver con este premio, y es agradecer sinceramente a este... Recién alguien tardó un poco en llegar. Llega en un muy mejor momento que en el 2018. Se dijo por allí que no vale la pena crear universidades públicas porque aparentemente, abro comillas, y ustedes van a entender por qué, todos sabemos que nadie y quiero decirles que yo vengo de un barrio obrero, el Gran Buenos Aires, que se llama Caraparello, cerca de mi casa. Fui al colegio secundario público y me recibí de médico en la UBA. Yo creo que no hay que dejarse engañar con esas palabras que yo leí entre comillas recién. Por mi laboratorio, como decía el señor Constantini, han pasado muchos, muchos, muchos estudiantes y científicos, profesores, originarios de casi todos los países. La vocación, digamos, de los argentinos es excepcional. La segunda cosa tiene que ver con la ciencia. Aunque yo creo que todos los que estamos presentes estamos de acuerdo en lo importante que es la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad, yo no estoy seguro que todo el mundo tenga conciencia, noción clara de ese rol. Yo he escuchado decir por allí que la ciencia es un gasto, o peor, que la ciencia es un lujo que la Argentina no puede darse. Pero yo estoy convencido, de lo contrario, que invertir en ciencia es la mejor inversión de cualquier sociedad puede hacer. Es la puerta de salida o la puerta de entrada al mundo más importante, más moderno, más económicamente fructífero. Si no, ¿cómo podríamos explicar que los países más ricos inviertan tanta cantidad en la ciencia? La tercera cosa tiene que ver con agradecer a mi familia, en particular a Cecilia, mi mujer, y mis dos hijas, que me han sostenido incondicionalmente y han siempre mi estímulo. También quiero agradecer a todos mis amigos, la mayoría están viviendo en Buenos Aires, o en Argentina al menos, y ellos también me han ayudado, me han apoyado, me han entusiasmado, porque como ustedes saben, estas aventuras no son siempre fáciles. Lo último tiene que ver con el origen de este premio, de este programa. Yo pienso que es muy bueno saber dónde están las raíces de cada uno, y esta parte reconoce a quienes recuerdan eso. Les agradezco nuevamente el premio y que tengan una muy buena tarde todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Vamos a seguir y le damos la palabra al embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, quien presentará al científico Marcelo Stenberg. Bueno, muchas gracias. El sonido, embajador. Ahora sí. Perfecto. Bueno, señor canciller, amigo Felipe Sorá, señor ministro de Ciencia y Tecnología Roberto Salvareza, doctor Marcelo Stenberg, Diego, bueno, a todos y a todas quienes están participando, quiero ser breve, así me lo han pedido, quiero expresar sinceramente mi satisfacción, mi alegría por poder participar de este acto y nada más ni a menos que premiando a un argentino que está en Israel. Tengo el agrado de entregar el premio Raíces al doctor Marcelo Stenberg. El profesor Stenberg es profesor, titular y jefe del Laboratorio de Ecología Vegetal en el Colegio de Ciencias Vegetales y Seguridad Alimenticia de Tel Aviv, en la Facultad de Ciencias de la Vida de Tel Aviv. Es oriundo de la Ciudad de Córdoba, en cuya Universidad Nacional él terminó sus estudios, es licenciado en Ciencias Biológicas, continuó sus estudios de doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y luego el postdotorado en el Imperial College de Inglaterra. Es un ecólogo experimental dedicado al estudio de los efectos de la actividad humana en los ecosistemas terrestres. Dentro de esta temática explora diversas cuestiones que van desde los efectos del cambio climático y el uso de la tierra sobre el sistema natural y agrícola y también fue presidente de la Sociedad Israelí de Ecología y Ciencias Ambientales organización que nuclea a todos los profesionales y académicos en temas ambientales en Israel. Actualmente es el líder de un proyecto a gran escala que estudia la vulnerabilidad de ecosistemas mediterráneos y desérticos al cambio climático utilizando experimentos de campo y tecnologías de teledetección satelital y recientemente ha recibido el premio Chang Hian de la República Popular China ha colaborado con ecólogos de distintas universidades de nuestro país y también con investigadores del INTA a su vez participa de la red de científicos argentinos en Israel que es una red integrada por profesionales y científicos destacados con los cuales nos reunimos en diversas oportunidades virtualmente desde que estoy desde el mes de junio del año pasado así que nada más de a menos que felicitarlo al profesor Stember de reiterarle como lo he hecho recién que las puertas tanto de la embajada como de también la residencia están abiertas para poder compartir experiencias y le doy la palabra a quien hoy es justamente uno de los premiados como es el profesor Stember muchísimas gracias a todos muchísimas gracias realmente a toda la gente que está atrás del escenario de este lindo evento excelente evento estoy muy honrado y agradecido en recibir este premio Raíces y ser el primer argentino israelí en recibirlo es un honor para mí y para mi familia que está acá en Israel y en Córdoba y en mis amigos y colegas que se encuentran en los dos países como botánico y ecólogo el premio Raíces para mí tiene un doble significado considerando el rol de las raíces como órgano que da la sustentación de las plantas y la cual permite obtener los recursos que necesita hoy sabemos que el mundo en el mundo de las raíces es un mundo de comunicación e intercambio de información es exactamente lo mismo que este ámbito del premio está promocionando como ecólogo que estudia los efectos del cambio climático y los sistemas naturales agrícolas sabemos que estamos frente a un gran desafío también sabemos que los sistemas naturales son más resilientes frente a los eventos extremos cuando son más diversos y están mejores conservados lo mismo conocemos con nuestro sistema inmunológico frente a la pandemia del COVID-19 que estamos enfrentando preservar y manejar en forma sustentable los sistemas naturales agrícolas no va a dar la resistencia para afrontar los desafíos que estamos enfrentando en este momento justamente la mejor inversión frente a esos desafíos es la inversión en la ciencia Israel es un país sin recursos naturales como la Argentina y su mayor recurso es el humano la Argentina está en una situación de crisis y justamente tiene que aumentar su inversión en ciencia Israel invierte casi un 4% de su producto interno en la ciencia si la Argentina quiere progresar ese es el camino nosotros los argentinos que estamos recibiendo el premio hoy y miles de científicos argentinos que estamos dispersos en el mundo podemos ser el puente para ese desarrollo si nosotros ayudamos y podemos invertir en la formación de recursos humanos para que después vuelvan a la Argentina y puedan hacer el cambio positivo para que todos deseamos eso será nuestro rol y estaremos muy contentos en hacerlo muchas gracias nuevamente muy contento por estar con ustedes Muchísimas gracias Marcelo muchas gracias a nuestra embajada en Israel y ahora le vamos a dar la palabra al embajador argentino en México Carlos Tomada quien presentará a la científica Eda Lidia Ciuto Conde Bueno buenas tardes a todas y a todas para mí es un placer estar hoy con ustedes en este evento y quisiera mencionar y agradecer la presencia de cada uno de ustedes porque eso también muestra la importancia y la jerarquía que nuestro gobierno y la actual gestión le da al rol de la ciencia y de los científicos en la gestión por eso quiero saludar en particular la presencia de dos ministros del gabinete nacional como mi canciller y como el ministro de ciencia y tecnología la presencia de Diego Hurtado de Guillermo Chávez de la directora de asuntos consulares Diana Laura Cachaza en fin creo que eso es algo que nosotros tenemos que valorar y para mí entonces en este marco es un honor entregar el premio raíces a la a la señora Eda Lidia Ciuto Conde licenciada en bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario que ha que hoy integra el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM su área de conocimiento es la inmunología y vacunología y creo que nos enorgullece y lo digo realmente con mucho entusiasmo que actualmente se encuentra dirigiendo un proyecto de desarrollo de la vacuna anticovid y otro proyecto clínico de tratamiento de esta enfermedad que ha irrumpido en forma introspectiva en la vida de todos nosotros desde hace ya más de un año continuando con la lectura de su trayectoria Eda obtuvo su doctorado en investigación biomédica básica por la UNAM y realizó importantes contribuciones en el área de la citicercosis no es fácil durante su carrera académica estableció estrechas colaboraciones con diferentes grupos de investigación por supuesto de la Facultad de Medicina de Rosario del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez del Instituto Lelvar del Instituto Malbran con lo cual su vínculo con la Argentina se alimenta a cada momento así que con orgullo quiero invitar a que tome la palabra la doctora Ciuto que debido a la pandemia no pudo estar acá hoy pero que sí ha recibido por supuesto el premio en su domicilio licenciada Ciuto por favor gracias muchas gracias señor embajador por la presentación muchas gracias por la invitación y por el premio que hemos recibido los saludo a todos es un gusto estar hoy con ustedes y bueno estoy muy contenta de haber recibido esta distinción que pues fortalece mi interés en poder continuar colaborando con mis colegas argentinos como bien mencionó el embajador hemos colaborado durante muchos años con distintos grupos en argentina y continuamos haciéndolo y bueno les quiero mandar un fuerte saludo a todos mis colegas familias amigos en argentina como los que tengo aquí ahora en méxico y bueno al respecto de la importancia de la ciencia y tecnología sí quisiera mencionar que este momento histórico que estamos viviendo de la pandemia ha dejado clarísimo transparente la importancia de tener ciencia y tecnología y tener capacidad de desarrollo de ciencia y tecnología en cada uno de nuestros países claramente se ha marcado la necesidad hoy día está la palabra de vacunas y fases clínicas y diagnóstico en todos lados todos saben que es el PCR una técnica diagnóstica se ha popularizado la ciencia en medio de esta pandemia entonces creo que es muy afortunado que se reconozca este tipo de actividades y esperamos poderlo hacer cada vez mejor muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes muchas gracias Fega muchas gracias embajador Tomada ahora es un gusto darle la palabra a la cónsul general adjunta en Los Ángeles Ana Zaino quien presentará al científico Horacio de la Iglesia Buenas tardes muchas gracias por la presentación señor canciller señora directora general de asuntos consulares es para mí un orgullo en representación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto del Consulado General Argentino en Los Ángeles hacer entrega de este premio Raíces al doctor Horacio de la Iglesia residente en jurisdicción de este consulado el señor Horacio de la Iglesia es oriundo de San Juan vivió en Córdoba en Buenos Aires cursó sus estudios de grado en la UBA la Universidad de Buenos Aires se desempeña en la Universidad de Washington Seattle de Estados Unidos y su laboratorio estudia actualmente ritmos circadianos y sueño en modelos animales y humanos colabora activamente con varios laboratorios en la Argentina en la Universidad de Quilmes la Fundación Instituto Lelvar y Prilá mediante estas colaboraciones el doctor de la Iglesia ha contribuido con el desarrollo de recursos humanos en áreas de investigación que involucran modelos animales autóctonos en Argentina así como también estudios en comunidades TOA y COM durante varios años el doctor de la Iglesia ha contribuido como organizador y en la recaudación de fondos para varios congresos realizados en la Argentina como el Simposio Latinoamericano de Cronobiología ha organizado varios cursos de graduados en los que ha participado como docente actualmente el doctor de la Iglesia es investigador principal en el subsidio Global Brain and Nervous System Distorted Research Across the Lifespan del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos los fondos de este subsidio están destinados en su mayoría al desarrollo de recursos tecnológicos y humanos en la Fundación Instituto Lelvar con el orgullo que significa poder hacer entrega de este reconocimiento invitamos al doctor Horacio de la Iglesia a hacer uso de la palabra y expresar un saludo especial en el marco de esta importante celebración muchas gracias muchísimas gracias Ana y gracias a todos primero gracias por restablecer el premio Raíces es realmente para mí muy importante que se reconozca el esfuerzo de los científicos argentinos afuera en particular para esto para los científicos que dedicamos gran parte de nuestro esfuerzo a tratar de desarrollar recursos humanos científicos tecnológicos en nuestro país es muy importante para mí es un gran honor no solo para mí sino también para mi familia mis amigos aquí en Seattle mis amigos en Buenos Aires en Fundación Lelvar la Universidad de Quilmes en Crilar y en varios otros lugares con los que colaboramos los científicos que estamos afuera en particular aquellos que estudiamos en la Universidad Pública están al menos yo me siento en un estado constante de deuda con mi país y es lo mínimo que podemos hacer por devolver lo que la Universidad Pública ha hecho por nosotros creo que como varios dijeron ya este es un premio no solo a nosotros sino en particular a la Universidad Pública la que nos ha permitido estar aquí a donde estamos ahora así que bueno eso es todo lo que quería decir muchísimas gracias es un gran honor para mí y todos los que me rodean y bueno seguiríamos nuestro trabajo y nuestras colaboraciones con Argentina espero que sigan siendo productivas muchas gracias muchísimas gracias Horacio gracias al consulado en Los Ángeles ahora le vamos a dar la palabra a nuestro consul general en Miami Leandro Fernández Suárez quien va a presentar a la doctora María Eugenia Cadario muchas gracias buenas tardes a todos señor canciller señor ministro de ciencia tecnología innovación de la nación señor secretario de planeamiento estimados colegas y fundamentalmente a los científicos y científicas que el gobierno nacional reconoce en el día de la fecha hoy tengo el enorme placer y gusto de poder entregarle el premio y presentar a la doctora María Eugenia Cadario María Eugenia Cadario es médica veterinaria especializada en reproducción esquina en la actualidad es profesora de cortesía en el programa de rotación para alumnos de la escuela de veterinaria de la universidad de la florida en su clínica privada Equine Reproduction Speciality Practice en Ocala Florida es allí donde los futuros profesionales llevan a cabo sus primeras prácticas en 1988 ha sido el título de médica veterinaria de la universidad nacional de Río Cuarto en Córdoba y durante sus primeros años de carrera practicó la medicina reproductiva equina en San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento en 1996 completó en la universidad de Florida una ministería en ciencias desde su ingreso a la universidad de Florida y por los últimos 27 años ha participado activamente en la formación de jóvenes veterinarios argentinos en colaboración con la cátedra de producción equina de la universidad nacional de Río Cuarto con el grupo de investigación de esta cátedra se estableció además un sistema de cooperación para la investigación clínica a través del cual se llevaron a cabo varios experimentos financiados en parte con los subsidios provenientes de una beca de Chockees Club obtenida de los Estados Unidos en el año 2001 María Eugenia Gadario es autora de numerosas publicaciones en revistas científicas y capítulos de libros participa en reuniones y congresos científicos en el exterior y en la Argentina como conferencista y en trabajos de investigación que forman parte de la tesis de maestría de veterinarios argentinos fundamentalmente María Eugenia nunca perdió los vínculos con nuestro país y con el sistema educativo argentino a pesar de haber vivido los últimos 29 años en los Estados Unidos ahora sí quiero invitar a María Eugenia Gadario a hacer uso de la palabra Muchísimas gracias espero que me escuchen bien gracias señor cónsul por sus palabras y su presentación muy agradecida voy a leer porque soy conocida por abusar de la palabra para limitar los nuevos premios quisiera agradecer al Ministerio de Ciencia Técnica e Innovación por este prestigioso premio también Adrián Goldberg está presente acá en el premio RISES 2011 y su señora Valeria Clayman por postular a mis mentores doctora Alicia Zanini doctor Luis Lozino una mención muy especial para el doctor Diego Benegas un señor reproducción en el químico siempre con mucho humor y otro reconocimiento que hacer para la doctora Michelle Bernal y muchas gracias sobre todo a las jóvenes veterinarias digo jóvenes veterinarias porque 29 veterinarios que han venido otra vez en los años solamente dos hombres y no se animan tanto como las mujeres entonces muchas gracias sobre todo a las jóvenes veterinarias muchas ahora amigas entrañables que viviendo todos estos años aprender hicieron posible para mí este permanente viaje de regreso a casa burlarnos y el desamario yo les ofrecí todo lo que iba aprendiendo y ellas no dejándose ganar en generosidad me devolvieron con creces cualquier esfuerzo tarea cumplida las discípulas superaron a la maestra que ahora están lidiando en sus lugares de trabajo creo que el propósito de la vida de cada uno es lo que creemos que decidimos y lo que nos toca y a mí privilegiada que al recibir este premio creo que sí es lo que me tocó el mejor de los propósitos de volver a hacer un primer desde aquí algo de todo lo que me brindó humana y profesionalmente el premio raíces y su significado reafirma aquello de que lo que nos pasa en la vida es perfecto es lo que tenía que pasar aunque no lo entendamos en su momento toda esa nostalgia por dejar las familias los amigos el barrio y que tantas veces nos preguntamos si valió la pena hoy se mezclan con la satisfacción de haber contribuido durante esos mismos años en la formación de alguien o de muchos gracias querido país por valorarlo le dedico que tenga mi hijo Santi mis hermanos a mi mamá que era una fuerte que gustaba mucho la frase de tener raíces y alas al mismo tiempo y especialmente a mi papá mi fan número uno que donde esté podría jurar que se le merecieron de los ojos muchísimas gracias bueno muchísimas gracias doctora muchísimas gracias a nuestro consulado en Miami ahora le vamos a dar la palabra al consul general en Montreal Gerardo Bonpadre quien nos va a presentar al doctor Alejandro Rey muchas gracias es un honor para mí que en mi primera actividad presencial con integrantes de la distinguida comunidad argentina en esta jurisdicción sea la entrega del premio raíces edición 2018 estamos aquí con la doctora Graciela Ducatenseiler coordinadora científica de la red de científicos argentinos en la provincia de Quebec y en las provincias atlánticas de Canadá y por supuesto con el premiado el profesor Alejandro Rey el doctor Alejandro Rey es profesor de la Universidad McGill en donde dirige el grupo de investigación sobre modelado de materiales es miembro de la sociedad real de química del Reino Unido y de la sociedad de física de los Estados Unidos el profesor Rey ha mantenido una larga colaboración con el instituto de investigación en ciencia y tecnología de materiales un tema y con el departamento de ingeniería química de la Universidad Nacional de Mar del Plano tal cooperación ha incluido estadías de investigación cursos avanzados de computación de materiales y de energía sostenible visitas de estudiantes de doctorado de la Universidad Maquil a nuestro país y entrenamiento de becarios argentinos en Maquil esos vínculos también han comprendido publicaciones científicas presentaciones en congresos nacionales internacionales y seminarios en intema como parte del subsidio MIRSTEP el doctor Rey ha recibido distinciones de numerosas entidades académicas y de reindulge tiene publicado como autor y en colaboración más de 300 documentos en revistas especializadas ha sido orador principal en alrededor de 150 reuniones académicas y presentado cientos de documentos en conferencias científicas internacionales para mí es un gusto doctor entregarle el premio raíces y le paso la palabra bueno muchas gracias a todos para ser muy breve estoy muy agradecido con esta honradez de recibir este premio sobre todo quiero agradecer al programa raíces por el apoyo a través del subsidio MIRSTEP que ha permitido para mí tengo que sacarme la máscara si no es muy difícil hablar que ha permitido para mí hacer este tipo de colaboración internacional a través de tantos años en el tema de materiales avanzados sobre todo quisiera agradecer a la Universidad Nacional de Mar del Plata al Instituto Intema y a mis colegas en el Departamento de Ingeniería Química sobre todo al profesor Ezequiel Zulé por todo su apoyo a través de los años hacer todo tipo de arreglos locales cuando visitaba yo Intema con mi esposa y mi familia a veces por más de un mes o dos meses para dar cursos asimismo la contribución del doctor Zulé en el tema de energía de materiales y materiales sostenibles es muy muy importante y por terminar quisiera también agradecer a mi grupo de investigación de McGill y a mi familia y esposa Barbara McLeod muchas gracias a todos y estoy muy honrado de recibir este gran plato muchísimas gracias doctor Rey gracias a nuestro consulado en Montreal y ahora le vamos a dar la palabra vamos a presentar al consul general en Nueva York Santiago Villalba quien va a presentar el premio al científico Esteban Tabak adelante buenas tardes a todas y todos agradecimiento a las autoridades nacionales presentes y un saludo especial a todas las premiadas y premiados tengo el agrado de presentar al doctor Esteban Tabak profesor en la Universidad de Nueva York en el Instituto Curán de Ciencias Matemáticas de esa sede fue director del Departamento de Matemáticas de esa universidad donde hasta ahora dirigió 22 tesis de doctorado 12 de maestría y supervisó 5 postdoctorados ha dado varias charlas y cursos en congresos y universidades de Argentina donde sostiene varias colaboraciones obtuvo el premio Paenza y la DETA Milstein le gusta la astronomía la filosofía y la música además como estudiante mantuvo un activo compromiso con la recuperación de la democracia es un gusto entregar el premio Raíces al doctor Tabak muchas gracias muchas muchas gracias agradezco a todos aquí en el consulado a todos del programa Raíces en particular en mi caso a los organizadores de la red Raíces del Norte y de Estados Unidos en particular Sebastián Cedriga y Ignacio Roste no voy a decir mucho como todos dijeron los argentinos los científicos argentinos que estamos aquí en el exterior sentimos en general mucho cariño y un gran agradecimiento al país donde nos hemos formado y quisiéramos todos queremos de alguna forma poder devolver y poder ayudar ayudar al país así que en ese sentido el programa Raíces y las redes me parece que es un gran potencial para comentar esa colaboración les agradezco a todos los que ponen tanto esfuerzo en limar los engranajes para que se pueda hacer muchísimas gracias bueno muchísimas gracias al consulado de Nueva York y al doctor Tabak y por último le vamos a dar la palabra a la consul general en Vigo Silvina Montenegro quien nos va a presentar el científico José Edelstein muchas gracias buenas tardes a todos y a todas autoridades colegas científicos y científicas galardonados tengo el honor y el agrado de entregar hoy el premio Raíces 2018 al doctor José Edelstein es investigador del Instituto Galego de Física de Altas Energías y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela en España en 2003 fundó junto a Martín Schwellinger la red temática de física teórica Strings at Art que reúne a casi un centenar de investigadores y estudiantes argentinos de todas partes del mundo esta red organizó más de 70 encuentros dos conferencias y varias escuelas internacionales y ha sido un factor de cohesión esencial para la comunidad contribuyendo a la formación de decenas de jóvenes que hoy se destacan a nivel mundial sirvió de referencia para redes similares surgidas en varios países de Latinoamérica que hoy se reúnen en una iniciativa continental siembra ha sido visitante frecuente en diversas instituciones científicas argentinas y profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de La Plata fue codirector de tesis en estas y colaborador habitual de numerosas iniciativas de comunicación de la ciencia argentina invito entonces al doctor José Edelstein a recibir el premio raíces y a tomar la palabra bueno muchas gracias como sabía que iba a tener poco tiempo para hablar escribir el artículo en página 12 que debería salir en breve apenas termine la ceremonia así que ahí diré un poco más abundantemente lo que me gustaría comentar lo que quiero hacer es dedicar un par de minutos a agradecer quiero agradecer mucho a Roberto Salvareza y Diego Hurtado en representación de todo el Ministerio de Ciencia Innovación y Tecnología Argentino por esta iniciativa maravillosa a mí no se me escapa el hecho de que el premio fue entregado hace tres años a nadie se le escapa y fue el Ministerio de Ciencia desapareció el premio cayó en el olvido y es bueno recordar que hay gobiernos que abren ministerios y otros gobiernos que lo cierran sobre todo el de ciencias y me parece que es algo no menor que debe ser dicho quiero agradecer también al Instituto Balseiro es el lugar en el que me formé una joya que tenemos en Argentina maravillosa a la que siempre voy a estar agradecido la Universidad Nacional de La Plata en la que me doctoré la Universidad de Buenos Aires en la que empecé mis estudios y lugares que visito frecuentemente también quiero agradecer porque creo que la razón principal del premio es la labor que inicié en junio de 2003 con Martín Schwellinger creando esta red de física teórica que mencionó la Consul y esta red también han contribuido desde muy al principio a sostenerla Carmen Núñez del Instituto de Astronomía y Física del Espacio de Buenos Aires y Nicolás Grandi de la Universidad de La Plata bueno solamente le voy a hacer un regalo a la Consul de una de las actividades que pudimos hacer con esta red fue un congreso para celebrar los 10 años de la llamada conjetura de Maldacena que es quizás la contribución a la física más importante hecha por lo menos bueno no sé si en la historia pero por lo menos los últimos 25 años por un argentino y hicimos una conferencia que terminó con un libro que está aquí un libro muy bonito editado en Nueva York y se lo voy a entregar a la Consul y gracias bueno gracias de verdad a todos por atender bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a nuestro Consulado en Vigo y muchas gracias a todas nuestras sedes a todos nuestros representantes en el exterior y a los premiados ahora le vamos a dar la palabra a Diana Español nuevamente para continuar con este acto hasta luego le doy la palabra muchas gracias Ana felicitaciones a todos los premiados y las premiadas y para cerrar este encuentro va a tomar la palabra el Ministro de Ciencia Tecnología e Innovación Roberto Salvarello buenas tardes buenas noches a todos y todas para mí es un enorme placer gusto poder compartir esta fiesta como se la definió este evento con todos ustedes con el Canciller compañero de gabinete Felipe Solá con su equipo que está acá presente también con los señores embajadores de Francia México Israel con los cuales comparto muchas muchas charlas para impulsar la ciencia de la Argentina en el exterior y por supuesto a todos los cónsules que están acá presentes y que han participado en esta entrega de premios que tal cual se puso de manifiesto tiene este carácter de saldar una deuda saldar una deuda premio del 2018 y que nosotros queremos poner en relieve creo que es un ejemplo de una etapa de abandono de la ciencia argentina que no solo significó temas que hacen a la inversión del país en esta área tan importante en el siglo XXI cuando hablamos de la sociedad del conocimiento cuando hablamos de la economía del conocimiento y también se manifestó en símbolos en mensajes simbólicos concretos de la desaparición del ministerio de ciencia y el abandono de áreas claves como fue la cooperación internacional y el abandono de nuestras iniciativas tan preciadas donde el programa raíces tenía un rol emblemático era aquel programa que tenía un contador por cada investigador que volvía a nuestro país pero también esta interacción tan profunda que se fue estableciendo con los científicos argentinos en el exterior me parece que esto lo hemos puesto en marcha nuevamente el equipo de Diego la verdad que maravilloso ha estado trabajando mucho en este tema y hemos recuperado y puesto en marcha nuevamente el programa raíces no solo con el retorno de nuevos científicos que están llegando al país sino también en poner de relieve y agradecer todo lo que dan nuestros colegas en el exterior como científico de 50 años en el sistema de ciencia y aún activo no puedo menos que reconocer y estimar lo que vale la cooperación científica todo lo que tiene la cooperación internacional en cuanto a formación de doctores las postdoctorales las relaciones la participación en eventos bueno todos dimensionamos y sabemos cuánto vale esto y que ese activo que hablaba Diego realmente es para nosotros imprescindible solo decirles un mensaje de optimismo porque este país con todas las dificultades que enfrenta en medio de esta pandemia que enfrenta el mundo obviamente y la cual no podemos escapar ha decidido ha vuelto a priorizar la ciencia y la tecnología como un valor importante para el desarrollo no se mencionaba allí este consejo de volver a aumentar más la inversión en ciencia decirles que este año el Congreso de la Nación el Senado la Cámara Diputada aprobó la ley de financiamiento de la ciencia donde tiene unas metas muy importantes para alcanzar al final del 2030 donde solo la inversión estatal quiero aclarar esto la inversión del Estado no hablamos de la inversión privada llegue al 1% del PBI que sumada a la inversión privada la inversión que hacen las provincias podría alcanzarse un número importante de un 2% del PBI una cifra soñada por nuestros investigadores y que se ha puesto de manifiesto con la voluntad del gobierno de aprobar la ley ya está promulgada y está siendo reglamentada así que estamos viviendo una etapa donde la ciencia vuelve a ser importante el gobierno nacional a través de su presidente ha decidido darle prioridad a este sector consciente como lo éramos en toda la etapa 2003-2015 que una parte importante o un yo diría un elemento importante un insumo importante para el desarrollo del país es la ciencia y la tecnología así que desde ya y para y para hacer este breve expresar mi mayor agradecimiento a todos mis colegas a todos los que están ahí en el exterior y que ponen el hombro y que le agradecen a la educación pública que le agradecen al país con todo esto con esta devolución que hacen de su presencia permanente con nuestros con nuestros colegas que acá en el país también desarrollan la ciencia y la tecnología y decirle que están aquí los sentimos presentes no solo a ustedes que es el reconocimiento de este año sino a toda la comunidad que desde el exterior nos apoya y con la cual nos nutrimos así que un abrazo y un saludo a todos los que nos han acompañado a Felipe a su equipo a los embajadores y a los y a los consules muchísimas gracias muchas gracias señor ministro muchas gracias a todos y todas por su presencia damos entonces por concluida la ceremonia les agradezco a todos que dejemos en silencio la pantalla hasta que se termine la transmisión en vivo muchas gracias gracias